Sin una casualidad, cuando te conocí Cómo es que olvidé lo que era sentir Nervio y frenesí, por primera vez De las mil y una dudas, ya no queda ninguna Y aunque perdí la fe, la recuperé Pero esta vez... Tú has devuelto las ganas Yo quiero todo contigo Perdido ser una playa, hasta que el sol se vaya Y la luna es el testigo Tú has devuelto las ganas Ya lo hubiese con perdido Salteamos por la ventana Y aunque pase mañana Yo se lo dejo al destino Te lo repito que yo quiero todo contigo ¡Gracias!